Las mujeres en nuestro país, muchas dejan de trabajar porque no tienen este soporte de parte del gobierno y ellas son las cuidadoras, las educadoras, las que lavan, las que planchan y nosotros queremos mujeres independientes. Y si alguna mujer sufre violencia, le vamos a poner especial atención. Tenemos que acompañar a las mujeres. Así es que aquí fue donde se cimbró el país con las mujeres desaparecidas. Aquí las mujeres de Juárez fueron una historia que nos hizo a las mujeres darnos cuenta del peligro en el que vivíamos por el simple hecho de ser mujeres.